Diputado Goyán, en uso de la palabra. No, solo para ratificar, digamos, lo que tenemos que discutir también, si todas las medidas que modifican en función de aplicar una ley a partir de la intervención de las autoridades de aplicación, las vamos a cumplir o no las vamos a cumplir. Esta claramente debería cumplirse la resolución que hicimos en el año 2015, en donde se dice, en el marco de la ley, porque para eso está la potestad de la autoridad de aplicación, cómo se debe aplicar una ley. Y en este sentido está claro que tenemos que salir del concepto de grupo de riesgo y pasar al concepto de conductas de riesgo, que es lo que está reclamando justamente el diputado Ferraro. Pero la verdad que la reglamentación está, lo que pasa que deberíamos tener la buena costumbre de cumplirlas siempre. Gracias. Gracias, diputado Goyán.